Dani Bisoño, ¿cómo estás, amigo querido? Muy bien, ¿tú? Oye, pues cuéntanos, ¿vienes a apoyar a los amigos, a Cassandra, que la conoces desde hace mucho tiempo, a la familia también? A toda la familia, a Fábregas, a Pela, que le extrañamos tanto, a todo el equipo, la verdad, y a Claudio Carrera, que es nuestro socio en la reunión de mi barrio también. Toda la familia, pues, estamos aquí. También quería ir a ver a Adar, que es mi hermano, pero ya iré en otro momento, porque se me juntaron los estrenos, pero ya iremos. Oye, por otro lado, el médico, ¿qué te dice? Porque ya en la ciudad y como si no hubiera pasado nada, ya no estar jalando las orejas, ya bájale tantito, ¿o no? No, yo bastante he hecho todo lo que los doctores me dicen, tal cual. Me han dicho que haga mi vida normal, en lo que viene el último procedimiento, y es lo que estoy haciendo. Voy al teatro porque tengo que ir al teatro, pero me la paso bastante tranquilo y relajado, la verdad. ¿Qué reflexión llega a tu vida, Dani? Porque durante, por lo menos, 25 años trabajaste sin parar de sol a sol, dos, siete días de la semana. Ahora, ¿qué llega a tu cabeza y sí te tomas tus descansos o no? Mira, lo que te puedo decir es que hoy por hoy me he vuelto mucho más agradecido. Todos los días me levanto feliz de la vida, trato de disfrutar más a todos, a mis amigos, a mi hija, a mi pareja, a todos los niños. Entonces, contento y feliz de estar vivo y estar bien. Oye, Dani, ahora tú como comunicador también, todo lo que ha pasado en la aventurera, qué sentir y qué visión, tú que eres una persona de teatro y además comunicador, ¿qué opinión te merece todo esto que está pasando? Mira, yo creo que de repente se ha hecho muy grande, hasta que tendría que haber hecho aventurera a Niurka. Y Niurka era la mujer de Juan Osorio en su momento, madre de su hijo, se pelean en un momento inadecuado y es cuando viene el problema. Pero Niurka tendría que haberlo hecho. Yo creo que el caso de Irina es como para otro tipo de obra de teatro, porque si no baila nada, es la realidad. Y parece que la viene persiguiendo Geraldine Bazán. Entonces, creo que se equivocaron un poco en el casting. Entiendo a Juan porque es su actriz en la novela y pues lógicamente tiene la forma de promocionarlo, pero ya que se haga todo este escándalo y todo y que Juanito respalde, que sigue a Irina, pues es un poco demestralado, pero a fin de cuentas es su lana y él es el que la está incumpliendo y él es el que se la está jugando. Pero ya si la gente no va, pues habrá que ver qué pasa. Oye, pues entonces si crees que casi casi andaba tan asustada como si estuviera persiguiendo Geraldine Bazán y por eso no brotaba. No alcanzó a letear bien a la hora de la obra. Sintió que ahí venía la mamá Geraldine Bazán con las quesadillas y dijo, yo creo que nos pelamos aquí. Pero bueno, a fin de cuentas ahí está la obra y hay que verla por nuevo si quieren. Oye, ahora por otro lado la volvió a comentar Juan que sí se va a quedar. ¿Tú cómo ves que hoy acaban de decir que sí va a seguir siendo aventura? Eso que te digo que la respaldó todavía. Bueno, pues Juanito sabrá, es su dinero, él es el productor, él es el que está arriesgando su inversión. Oye, y ya nada más para concluir tus proyectos, ¿cómo van, Dani? Muy bien, fíjate que estamos empezando a ver el proyecto. ¿Qué vamos, señor? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muy bien, amigo, yo te quiero. Y, perdóname. Están empezando aquí. Perdóname, pero sí, igual. Mucho mal. Quiero tanto. Pero, ¿y qué me ves? Tus proyectos, qué bien, aparte de la obra y todo. Entonces, la idea de empezar a hacer unas cosas en las redes ya, de hecho, Dani me va a llevar conmigo también. Ah, qué padre, ¿cómo no? Y empezar a hacer este tipo de cosas, tenemos una obra de Teatro En Puerta que es Spámalos, y ahí me gustaría hacer un programa de concursos, nada más que ya salga al 100% de todo esto y poderlo hacer. Entonces, ¿no paras ahorita? No, de momento no. Pero canal de YouTube viene. No, yo no tengo todavía, pero puede ser canal de YouTube, es una de las opciones, es lo que estamos haciendo. Pues sí, porque ya todo el mundo, y tú con este cuadro, pues cómo no. Todos se entrevistan, yo lo voy a entrevistar. Ah, ¿no? ¿Qué harías? No, no, ya ves que todos se sientan a entrevistar, ya verán la sorpresa. Ok, muchas gracias, querido Dani. Gracias. Un placer.